Te quiero decir que aún tenemos tiempo para dialogar Que ya pasa el dolor y puedes regresar Que todos tus errores han tirado al mar Te quiero pedir que de las cosas buenas puedas enseñar Que de las cosas malas ya no se hable más Que Dios lo hizo mi corazón para el reino Te quiero decir que mi amor es más grande que el cielo del cielo Te quiero enseñar que tu horror no es más grande de lo que te quiero Que si tengo más de un millón de recuerdos felices contigo Porque tengo hoy que aguantarme las ganas de que estés conmigo Que te perdoné y ya te perdoné porque me amotaste tan grande mi amor Y te abrazaré y te preguntaré si te has extrañado como lo hago yo Que te perdoné y ya te perdoné y te haces la mano quien nunca falló Y te abrazaré y te preguntaré si te has extrañado como lo hago yo Ay, te abrazado como lo hago yo ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Y me puse a pensar Que no se ve de nada hablar de una atresión Que no es mejor remedio para el corazón Uno se gane el cielo con perdón y uno con rencón ¿Por qué recordar un momento triste que me llena de dolor? Mejor me acuerdo de tu risa y de tu voz Y de las cosas bellas que me dio tu amor Que en vez de cerrarte en la puerta y decirte que debes marcharte Mejor es pensar que regresas conmigo es porque me amaste ¿Por qué dedicarse un millón de canciones como despedida? Yo sé que hago más si te canto esta puerta como bienvenida Que te perdoné y ya te perdoné Porque te amo tanto y tan grande es mi amor Y te abrazaré y te preguntaré Si te has extrañado como lo hago yo Que te perdoné y ya te perdoné Y que es la mano que nunca falló Y te abrazaré y te preguntaré Si te has extrañado como lo hago yo Ay, me amo tanto amor ¡Eso! ¡Buen hueco, dice! ¡Buen hueco, dice! ¡Buen hueco, dice! ¡Buen hueco, dice!